Intro Intro Aaaaaah Ha pasado mucho tiempo Desde que Desde que Desde que Scott Habia abandonado El juego Osea en la pagina Pero En realidad no es asi Aún ver Aaaaaah Digamos que Scott aún no se ha olvidado del Final Freddy's Osea va a ser Otro Juego mas Como habia quedado en el Habia quedado Logre Que iba a ser un juego de virtual Osea Realidad virtual Digamos Y... Bueno eso Ehm... La cosa es que Ehm... La imágenes que saco Scott Cowson Sobre estos temas Del juego de nuevo Sobre la En realidad virtual Ehm... Bueno Seran este Así es Este... Este es el nuevo juego Nueva teaser de un nuevo videojuego Llamado obviamente El mismo nombre que Que conocemos Ehm... Dice Si no me equivoco dice Todo esta funcionando según lo previsto Osea Significa que Que todo lo que esta ahi funcionando Ehm... Bueno pero visto se sabe que es Ehm... Pero obviamente viene de antes Y visto obviamente visto Entonces significa que es antes de verse Eso se entiende Tiene sentido de estos Nuevos animatronicos El siguiente Ehm... El siguiente teaser que Son teaser medio extraño Bueno no se si tan extraño Pero yo creo que están en proceso Son... Ehm... Imágenes como que son animatronicos rotos O otras cosas Medias extrañas Digamos Esta imagen Es de... Sale baby Ahí Pero de una manera obviamente Muy aterrorifica Así como muy perturbadora O algo Ehm... Es bastante curioso Sobre porque son esas imágenes Tan extrañas O hubieran puesto No se a... A... A babyden Pero... Reparada Pero bueno No se si... Es cosa de Scott Lo que se esta preparando Pero bueno Siguiente imagen son esta Esta otra Que creo que... Es... Springtrap En la oficina Se nota que empieza a ser Ehm... La imagen ya mas realista A lo virtual Ehm... Que a mi me gusta Osea me esta gustando El... 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 ¿Cómo se llama? Ehm... Me esta gustando la logica Y la estrategia Todo esto De que sea un modo mas... Impresionante Más virtual Que... Uno ni siquiera La... La ha jugado Osea mientras El... Creador original del juego Quien invento... El... Famoso juego de... Five Nights at Freddy's Ehm... Es un... Es increible Varios fanmates Varios fans Han creado... Un modo virtual del juego Bien... La siguiente imagen Que... Bueno... Ya he mostrado Que ya... Eh... Que sale la pantalla Que he mostrado La de Chica Que sale... Rota... No... No se si rota creo que es Me parece que es... Rota creo Estaba rota Pero bueno Aquí sale Bonnie... Ehm... Ehm... Da... Dañado creo Que no tiene un... Un ojo No tiene un... Un ojo Así que... Eso es... Una novedad De que... Va a ser un animotrónico roto Yo pensaba que... Bueno... Eh... Igual estaba muy... Super bien... Eh... Planeado... De este juego de Scott Eh... Y espero que... Le vaya bien Este juego Bien... Eh... El siguiente... La siguiente imagen Es... Eh... Algo extraña Dos... Peluches... De... Baby... Creo... Je... Si no... Si no... Me equivoco son... Si estos son dos peluches de baby Pero es como raro ¿Por qué? ¿Por qué dos peluches de baby? Es como... What? Esto no es aterrador Pero... ¿Qué rayos? En fin... Ehm... Ehm... No sé de dónde saca... Yo creo que esas imágenes Lo habrá sacado... No sé... No sé de dónde... Pero... Lo más impresionante es que... Son muchas cosas que va sacando este... Gran hombre... Eh... Después voy a investigar... Eh... Dónde... Si... Voy a investigar... Dónde... Si hay información... Sobre Scott... En... En el juego... Ok... La siguiente imagen... Eh... Muy extraña... Y... De verdad... Muy extraña... No sé... Se ve como... Eh... Igual me aburrosa... Pero de lejos se ve como que fuera... Eh... Un... Un endoesqueleto... O... El... Molten Freddy... Será... Creo... Bueno... La siguiente imagen... Supongo que será Freddy... Quitándose la... La parte de... Delantera del... Del cuerpo... Y... Al parecer es... Es una de las... De las imágenes que... Me llama la atención... O sea... Por ejemplo... La de Bonnie... La de Freddy... No le... No le veo gracia porque están rotos... ¿Cuál es la...? En realidad no sé cuál es la razón de que están rotos... Pero... A medida que va avanzando el tiempo... Va... Vamos investigando... Cosas... Eh... Más cosas que... Nosotros... No notamos... Creo... O... Vamos a... Analizar y notar... Y así nos vamos acercando y más entrando en la... En la información... Al parecer... Esas son las imágenes... Que... Hay por ahora... Cada vez... Que va avanzando el tiempo... Vamos... Viendo que... Las cosas van cambiando... Y una cosa... Que... Bueno... Por fin... Je... Al fin... FNAF sigue vivo... Es un... Es... 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 Grana... Es... Muy agradable... Que... Sigue viva... Y volver a esos viejos tiempos... Así que... Es... Muy... Interesante... Y... Genial... Que... Que... Siga vivo... Aplausos... Muy interesante... Pero bueno... Así que eso... Espero gente que la haya... Chicos que le haya gustado... Y... Mejor dicho... Se hayan informado... De esto... De esta nueva novedad... De... Del teaser... De... Scott... No sé... Esto no está en la página Scott... Creo... Creo que está en otro lugar... Pero... Es información nueva que ha sacado... O... Nuevos teasers... Pero eso... Eh... Nos veremos chicos... Y... Hasta otra... Bye bye...